¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 organizadores que se portan chido. También hay organizadores a los cuales les puedes caer mal y también sabotean, entonces también depende de cómo te lleves con la gente. Hay que reconocer que la mayoría de los organizadores se la rifan porque la verdad es que la banda a veces no responde y siguen, insisten, insisten en hacer tocadas, en hacer tocadas, aunque no les vaya bien, aunque entiendes personas, ya es la venta en la que sigue y también eso es bien recado, ¿no? También hay que dar un aplauso a todos los organizadores. Ahora sí que neta que ahora sí como hay malos, hay buenos, muy buenos, muy buenos que hacen tocadas pequeñitas, que hacen un esfuerzo por traer bandas y aunque no sale vago, pero ellos lo hacen porque les gusta, ¿no? Sí, y es que a veces salen hasta quebrados, ¿no? Porque de repente salen poniendo que el equipo de audio que no alcanzó, que, ¿sabes qué? Pues no alcanzó para darles viáticos, pues aunque sea los invito a comer, les invito a la cena. Nosotros tratamos o apoyamos más a esas personas que hacen esas tocadas pequeñitas. Nosotros no lo hacemos por dinero, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta y si podemos ayudar... Pues también debemos saber de que aquí en el rock and roll no hay lana, o sea, no es negocio, es por gusto, no es por dar una opinión crítica. Ah, pues yo creo que nosotros y la mayoría de las bandas, ¿no? No es que todas, ¿no? Muy críticas, ¿no? Donde a veces hasta hemos ido a tocadas sin transporte, ¿no? Incluso... Hasta regresamos caminando conmigo y con tus instrumentos, ¿no? Cargando, pero es algo que a nosotros nos gusta, ¿no? Irnos a parar un escenario, gustarles a la banda, ¿no? Y hasta ahorita, hasta la fecha, de la banda hacia nosotros hemos tenido buena respuesta de la banda. Les ha gustado nuestro rollo, nuestro desmadre, y claro que nosotros estamos comprometidos en seguir echando ganas, seguir sacando material para ellos, porque ellos, pienso que por ellos estamos acá, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que nos conservamos acá. Sí, pero no lo digo por ti. Chales, ¿no? Nosotros como Sepúlveda Pomp nos iniciamos en el 97, más o menos como en el 2002 suspendimos la banda por... 2001, ¿no? 2001, 2001, por ahí. Suspendimos la banda por causas de... Embarazoso esposo. Embarazoso. Entonces... Ahí está mi sobrino. Entonces, pues nos desintegramos y apenas exactamente dos años, otra vez... Año y medio. Año y medio, otra vez empezamos a... con este desmadre. O sea que realmente, nosotros nos agrupamos, nos juntamos en el 97, nos desagrupamos en el 2001 y regresamos apenas en el 2006. ¿2007? ¿2017? No, diciembre del 2016. Ah, sí. Sí, diciembre del 2016. Pues sí, 20 años, o sea, se hace cuenta como... Ahí ya se integró aquí este... Edgar es el nuevo de la banda. Sí, no había quien chingados quisiera tocar con nosotros. No, pinche música jodida. Pues ya, él aceptó. El punk sabemos que es radical, ¿no? Entonces nosotros, nuestra idea es tocar rolas para la banda en la cual evitar un poquito el radicalismo y más dedicarnos a que la banda llegue a un toquín y se divierta, que se olvide de sus pedos, que se olvide que el pinche patrón no me pagó, que se olvide que el pinche pri otra vez ganó. O sea, el chiste es que la banda llegue al lugar, se divierta. Bueno, pero hablamos de la música, yo creo que el estilo no es tanto como punk. Tiene tintes como de rock y un poco de metal en las distorsiones que usamos nosotros. Siento que no... no está bien definido bien. Es que se ve bueno ver compa y digo, cuando tienen ese jaripeo a las nueve... ¿What? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues estamos tratando de insertarnos. Realmente somos un grupo nuevo otra vez en la escena. Este, ya han sido muchos años los que hemos estado fuera. Entonces, sí nos está costando trabajo insertarnos nuevamente, ¿no? Pero bueno, pues estamos trabajando y nos estamos divirtiendo y venimos a eso, a divertirnos. A decir nuestro punto de vista acerca de las cosas que pasan cotidianamente en la esquina, la violencia que sufrimos en la ciudad con los policías, en la familia, en el trabajo. ¿No? Este, pues tratar de dar un grito, ¿no? De decir, este, aquí estamos presentes y también estamos... somos rebeldes. Las cosas que les contamos en cada letra de nuestras canciones, es parte de las vivencias que nosotros tenemos, ¿no? Este, un sitio donde... un punto de reunión en las calles, pues ha sido a las esquinas. Dígame, banda, ¿quién no se reúne en las esquinas, no? Y ahí, pues este, ahí crecemos, ahí nos educamos, ahí nos solidarizamos, ahí este... vaya, ahí nos desarrollamos, ahí crecemos. Ahí, ahí tuvimos nuestras primeras peleas, nuestras primeras novias, este, juegos de fútbol, este, ahí probamos también la primera cerveza, nuestra primera peda. Ahí también escuchamos nuestra primera rola, ¿no? Con la grabadora y ahí, este, estando en la esquina. Nuestro objetivo es obvio, ¿no? El de todas las bandas que existen o de todos los chavos que tenemos una banda, pues es grabar. Y ahorita estamos trabajando en eso, queremos grabar. Y yo siento que haciendo eso, pues estamos más que servidos con todo lo que hemos hecho, ¿no? Una inquietud que teníamos era venir aquí a Rocópolis. Y mira, afortunadamente nos apoyaron para venir acá. Sabemos que es un proceso un poco lento, ¿no? En este tipo de género, por lo mismo de que no ha sido muy difundido, ¿no? El rock como que siempre ha sido, ha tenido barreras, ¿no? Entonces, sí es un poco difícil, pero no complicado, ¿no? Y debemos echar ganas. No, pues de que habría, este, hijo, le debería de haber muchos espacios como este. Qué bueno que Juan Hernández está metido en este rollo y que está apoyando a las bandas, el movimiento, ¿no? Este, desafortunadamente, pues son pocos los espacios. Entonces, pues hay que aprovecharlo y cuando venimos a este tipo de espacios, que es la primera vez, este, pues obviamente estamos contentos, ¿no? Estamos contentos de poder tener acceso a este tipo de medios, porque son pocos. Para toda la banda que, que por curiosidad, quiere saber quién es Cepelio del Punk, los invitamos a que visiten nuestra página. Nuestra página es Cepelio Punk. ¿En Facebook? En Facebook es, este, híjoles. Cepelio Punk. Cepelio Punk. Ahí pueden encontrarnos, checar nuestro material, tenemos ahí unos videos, fotos. Si nos quieren regalar un like, si no, pues no hay problema. Ahí estamos bien puestos para toda la banda. Nos pueden mandar mensajes, nos pueden preguntar, todo lo que quieran saber. Y, pues, como Cepelios estamos puestos. Y, pues, nuestra ideología hacia la banda es que vivan como sea, pero que vivan y que sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!